entonces para que el día viernes que tengamos la próxima sesión podamos hacer una dinámica vamos a hacer una dinámica de participación por puntos extras así es que si se los quieren ganar pues tienen que participar entonces el tema es acerca de el porfiriato el tema que les voy a dejar es bueno les voy a dar estas hojas para que las puedan repasar y aparte vamos a ver el porfiriato de las aportaciones en la parte económica para que la podamos realizar la actividad la próxima sesión que esté estipulada ok sí jorge efectivamente voy a subir la lectura que estaban leyendo ok les voy a compartir les voy a compartir el texto de el libro para que ustedes puedan puedan visualizarlo y tengan el tema a la mano ok entonces próximo viernes hacemos vamos a hacer una dinámica en la cual van a poder ustedes participar y poder ganar puntos de participación o puntos extras perdón alguien tiene alguna duda respecto al periodo del porfiriato hasta ahorita lo que hemos visto jorge o tania cualquiera de los dos que me diga que es una gerontocracia maestra maestro yo me acabo de meter a la llamada porque le dije a mis compañeros que la visión que se me fue el internet sí 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 tania de hecho este sí me avisaron sus compañeros ya lo tenía al pendiente gracias jorge que era la gerontocracia así como lo hayas entendido qué había pasado con el gobierno de días era cuando los gobernantes ya estaban hijitos no exactamente a él eso es gerontocracia es el gobierno de los viejitos exactamente qué significaba que se hacían 6 los que estaban en el poder y eran viejos y entonces se volvían podríamos llamarlo tercos se volvían tercos en las decisiones y autoritarios ustedes simplemente fíjense cuál cuál es el comportamiento de los viejitos normalmente como es un viejito se vuelve necio se vuelve testarudo se vuelve obstinado sí y se vuelven ciertos aspectos hasta infantil sí y entonces ahora imagínense un gobierno como el que tenemos actualmente podemos decir que el gabinete de ahorita de de nuestra presidencia actual es parecida al de porfirio díaz y ustedes nada más revisen la edad de los que se encuentran en el gabinete de gobierno actual y se van a dar cuenta que la mayoría de estos personajes rebasan los 60 años de edad sí entonces hablamos que es una gerontocracia vivimos una gerontocracia es decir que los viejitos son los que nos están gobernando ok bueno va a haber pregunta para eso es cierto telma también que lo la experiencia la experiencia que van adquiriendo las personas adultas es muy importante y es muy válida pero también como te digo esta experiencia es importante pero también si tú les decías hoy es que es que esto que está así pasando es que está mal que te dicen no es que no está mal porque porque yo lo digo y por qué entonces qué pasa se vuelven se vuelven autoritarios sí pero también es muy cierto que los grandes gobiernos fueron gobiernos de viejos por ejemplo grecia acuérdense que en grecia los viejos tenían un papel muy importante dentro del gobierno bueno vamos a dejar la sesión hasta aquí el día de hoy nada más voy a hacer una última pregunta a analiz a ver si me puedes contestar hasta el año de 1904 cuánto tiempo duraban los ciclos presidenciales si alguien sabe la respuesta que me diga no eran 20 no como 20 años no me consideran 4 a 6 exactamente eran 4 y a partir y a partir de 1904 de 1904 a 1910 fue el primer periodo en el cual se extendieron dos años más es decir se cumplió el sexenio entonces de 1904 a 1910 fue el primer sexenio del presidente y ya después de 1910 a 1916 fue el segundo periodo ok bueno nada más que agregar chicos que tengan una excelente tarde nos vemos repasen y yo les proporciono el material para que puedan hacer la actividad del día viernes que tengan muy buen día les pasó lista profe sí cuando estaban participando les iba pasando lista ah ok sí me faltas el día de hoy está Incy está este Brito Rendón está Campos Miss está Ricardo Canseco Arturo Canto Ana Giselle Canto Cindy Castillo Julio Cerda Andrés Chávez Johnny Jiménez Eduardo Padilla Ojeda Cawich y Góngora Daphne son los que no tuvieron asistencia el día de hoy ok todos los demás tienen asistencia buenas tardes chicos que descansan ok gracias maestro bye bye bueno profe bueno profe bye 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 bye